El hecho tiene el agravante que la víctima fue apenas una niña de dos años de edad, quien se convirtió en objetivo de un delincuente que en la modalidad de raponazo le quitó los aretes a la pequeña. Se trata de una persona de 54 años de edad que en modalidad de raponazo le hurta un arete de oro a una niña de dos añitos, que afortunadamente la ayuda de la comunidad y quienes informaron de manera oportuna a la patrulla del sector, del cuadrante, se puede dar con la captura a esta persona. Ante la reacción de la madre, la comunidad y la misma policía, se pudo capturar al ladrón y ponerlo a disposición de autoridades judiciales, pero el esfuerzo fue en vano. Goza de libertad teniendo en cuenta que esta clase de delitos no da para una medida de aseguramiento. Aquí se tuvo en cuenta que el hecho fue realizado a una menor de edad, pero igual la justicia colombiana no da méritos para que una persona de estas quede en prisión. Los derechos de los menores quedan por debajo de las intenciones de los delincuentes que no escatiman en tomar acciones que afectan a la infancia.